hola bienvenidos nuevamente a este canal les saluda diana y hoy les quiero compartir el último unboxing de este año 2023 así que sin más vamos a ver cuáles son los productos que nos enviaron para la suscripción de la boxy charm les presento la boxy charm del mes de diciembre así es como nos envían la suscripción y les cuento que este mes la cajita pesa un poquito más de lo habitual así que vamos a ver cuáles son los productos que nos enviaron y bueno vamos a sacar todos estos papeles que vienen dentro de la cajita y les cuento que el primer producto que tenemos es esta paleta de sombras esto es de la marca y el maquillage y ya yo he recibido otros productos de esta marca y los productos se ven así como de alto costo de alta gama vean el empaque qué bonito y vamos a abrir esta paleta trae un espejo y acá les muestro los tonos trae tonos neutrales y trae dos tonos brillantes bastante bonitos les cuento que este producto si pesa un poquito y yéndonos ya a lo que es el producto en sí les comento que esta paleta de sombras tiene un costo de 48 dólares así que como les comentaba antes pues es una marca de alto costo y básicamente pues incluye cuatro tonos y nos indica que tiene una textura suave y mantecosa que se mezclan fácilmente y que tiene una fórmula híbrida completamente nueva que cada tono se desliza como crema y da un terminado en polvo así que bueno esta paleta de sombras me gusta bastante creo que el costo de la paleta si está bastante alto usualmente no pagaríamos en este tipo de precios por una paleta de cuatro tonos aunque los empaques y están bastante bonitos este creo que es algo un producto diferente así que por eso también este tiene un valor agregado este producto y los tonos están bastante bonitos me gustaron están muy naturales muy neutrales este y podemos hacer un natural o darle un toquecito de brillo con estos tonos que trae lo siguiente que tengo por acá es este suero de la marca odacite y básicamente esto es un suero renovador que contiene retinol y ácido hialurónico viene en una botellita de vidrio lo cual me gusta bastante que este tipo de productos lo que son los sueros vengan en este tipo de empaque que sea de vidrio este suero tiene un costo de 78 dólares y básicamente nos va a ayudar a restaurar la piel no se indica que se puede utilizar en todos los tipos de piel especialmente aquellas con tendencia a sufrir signos de envejecimiento y manchas además nos va a ayudar con la línea fina las arrugas la textura desigual de la piel los poros congestionados y la pérdida de firmeza básicamente el retinol es un ingrediente que nos va a ayudar a regenerar la piel ya que ayuda a aumentar la renovación celular y el ácido hialurónico nos va a ayudar a retener la humedad en la piel y pasando al siguiente producto les cuento que ya yo lo estuve buscando en internet no encontré mucha información porque este es un producto coreano si lo encontré en la página verdad de ellos esto es de la marca femoy pero básicamente la página está en coreano así que no pude averiguar mucha información exclusivamente encontré lo que está en la página de ipsy les comento que este es un aceite elixir de camellia y tiene un costo de 60 dólares contiene 30 mililitros este aceite contiene antioxidantes y nutrientes como el aceite de camellia el aceite de oliva rosa semilla de uva y jazmín para hidratar y ayudar a reafirmar la piel nos indica que la piel quedará más tersa y suave con un brillo radiante se oye bastante interesante como sabemos los productos coreanos pues son famosos porque son se podría decir que son bastante buenos para el cuidado de la piel así que me llama bastante la atención este no utilizado lo que son aceites en el rostro especialmente como este tipo sino básicamente siempre utilizo lo que es un suero pero así que tenga una fórmula en aceite pues creo que no utilizado así que este me da bastante curiosidad utilizar este producto y no sé si se los indique pero tenía un costo de 60 dólares así que me llama la atención quiero utilizar este producto y ver qué tal funciona también como yo tengo la piel grasa quiero ver cómo me deja la piel ya sea en la noche o al día siguiente este porque esta fórmula en aceite pues como sabemos las pieles grasas le oímos un poquito a este tipo de fórmula pero a mí me gusta probarla y ver cómo me resulta en la piel lo siguiente que tengo por acá es este producto de la marca 7 nos indica que es un iluminador o perfeccionador para el área debajo de los ojos de esta marca les cuento que también he recibido otros productos he utilizado lo que son polvos sueltos y pues han resultado bastante bien no les puedo decir que han sido mis favoritos pero sí han resultado bastante bien también tengo rubores y creo que otros productos que ahorita no lo recuerdo este este producto me llamó la atención porque es como un corrector se podría decir y tiene un costo de 24 dólares nos indica que contiene una mezcla de ingredientes que nos van a ayudar a iluminar el área bajo de los ojos como la vitamina c y el ácido hialurónico que nos va a ayudar una hidratación intensa no estoy segura exactamente qué es este producto si es un producto del cuidado la piel es un producto en maquillaje porque acá leyendo un poquito más nos indica que lo vamos a aplicar después del cuidado la piel y antes del corrector que aplicamos una capa fina y lo podemos aplicar con los dedos dando unos golpecitos suaves o ya sea con una brocha y además revisando la página solamente lo tienen disponible en tres tonos y a mí me lo estuvieron enviando en el tono medio así es como se ve el producto el tono del producto se ve un poquito oscuro así que pues vamos a ver si realmente nos va a funcionar a ver qué tal y bueno lo vamos a estar poniendo a prueba a ver qué tal porque en realidad no sé qué tan bien vaya a funcionar este tipo de productos este pero bueno vamos a probarlo y también el tono no sé si exactamente me vaya a funcionar pero eso lo vamos a estar viendo después ahí ya tenemos cuatro productos y el último producto que venía dentro de la suscripción es esto de acá y esto es un aceite limpiador de albaricoque viene sellado completamente y este producto contiene 60 mililitros lo cual está bastante bien viene en un envase de vidrio es de la marca apricot y tiene un costo de 62 dólares nos indica que este producto derrite el exceso de sebo y el maquillaje para darle la piel una limpieza profunda además nos indica que contiene un aroma exótico a cardomomo y además a lavanda este limpiador se puede utilizar en todos los tipos de pieles incluidas las propensas al acné ya que no tapa los poros y lo utilizamos como un limpiador regular aplicamos unas cuantas gotas y luego retiramos el maquillaje o la suciedad de la piel ya sea con un pañito o enjuagando con agua tibia me llama la atención porque trae bastante producto y también me gusta retirar lo que es el maquillaje con este tipo de aceititos porque yo siento que el maquillaje se retira o se derrite más fácilmente y así luego solamente lavamos el rostro y es más fácil que la piel nos quede mucho más limpia este sería el quinto producto y lo siguiente les cuento que es un adicional porque yo lo estuve comprando adicional a lo que es la suscripción y bueno acá les muestro la cajita es de la marca tar es un iluminador acá está la presentación este producto tiene un costo de 29 dólares básicamente lo que nos dice es que es un resaltador que nos va a dar un brillo superior sin brillantina tiene una fórmula suave y perlada que ilumina difumina e hidrata la fórmula cremosa se desliza suavemente y se mezcla perfectamente contiene una infusión de maracuyá para una piel más firme brillante y suave y tiene una punta en ángulo que se adapta a los contornos del rostro para una aplicación sin esfuerzo dice que es multiuso ya que lo podemos aplicar en los pórmulos en el hueso de las cejas del puente de la nariz en los párpados y en el arco de cupido y yo lo estuve adquiriendo en el tono champán y esta vez también decidí cambiar unos puntos porque ya estaban próximos a vencer y esta vez estuve cambiando tres productos por puntos por acá le muestro el primer producto y esto es una paleta de sombras desde la marca cap es la primera vez que escucho esta marca es una paleta este se podría decir que esto es una muestra deluxe en la página nos indica que este es el tamaño completo y que tienen un costo de 26 dólares y lo veo un poquito exagerado que este producto tan pequeño tenga este costo esto es un cuarteto de sombras así que las veo demasiado pequeñas para tener un costo tan elevado es una marca que nunca había escuchado así que no les puedo indicar si son de buena calidad o no este pero básicamente nos indica que este cuarteto de sombras contiene mates y brillantes que tienen una fórmula sedosa son altamente pigmentados y son de larga duración lo siguiente que cambié por puntos es este producto que creo que por eso también la cajita de este mes me pesaba bastante esto es un champú en seco desintoxicante de carbón de primera clase tiene un costo de 32 dólares nos va a ayudar a refrescar el cabello está impregnado de carbón en polvo que absorbe el aceite para eliminar la grasa en segundos y pues básicamente este tipo de producto lo rociamos sobre las raíces lo dejamos reposar y luego vamos a ver el efecto este tipo de productos y usualmente no lo uso considero que no son tan importantes y además que prefiero lavarme el cabello pero me pareció una opción muy interesante yo tampoco pido productos para el cabello desde la página de así que me llamó la atención este producto y pues considero que va a ser un producto salvatandas es decir en esos días en que no tengo mucho tiempo para lavarme el cabello y quiero que se me vea más bonito así que pues vamos a utilizar este producto o también hay ocasiones en las que no es tan tan saludable lavarse el cabello así tan seguido o lavarse el cabello todos los días así que podemos utilizar este producto para que el cabello se nos vea bonito y bueno y lo siguiente que sería el último producto es esto de acá y estos son unos delineadores lo que no me acuerdo si son delineadores de labios o delineadores de ojos déjenme revisar un momento aquí la página para estar seguras de qué producto es y estos son dos delineadores en el tono marrón y ciruela nos indica que son cremosos que son resistente al agua y que nos van a durar todo el día además dice que se desliza suavemente y que estos tonos nos van a ayudar a intensificar el color de nuestros ojos me llamó la atención este producto porque desde hace bastante tiempo no suelo utilizar este tipo de lápices nos acostumbramos siempre a utilizar delineadores líquidos o delineadores en plumón que también suelen ser este líquidos pero no no he vuelto a utilizar este tipo de lápiz así que me llamó la atención y también me gustó porque no es el típico negro sino que viene en este tono marrón y este tono ciruela que nos pueden ayudar a intensificar el look de la mirada y estos fueron los productos de la suscripción de la boxy chart del mes de diciembre a mí me gusta leer sus comentarios así que coméntenme cuál es su experiencia acerca de estos productos si ya los conocen ya los han utilizado y así todos nos enteramos de cómo son estos productos también les quiero adelantar que para el siguiente mes de enero no voy a estar recibiendo la suscripción ya que no me la voy a saltar este así que no vamos a tener vídeos de un boxing pero vamos a tener otros vídeos así que estén atentos y y y y y y y y Gracias por ver el video.